La tierra, la tierra, la tierra La tierra, la tierra, la tierra, la tierra Mira como el tiempo ha pintado tu cabeza Blanco, azul El tiempo no perdona como ha rogado tu cara Mientras tu hijo apoya a lo que te sucede Esté en la lejanía Y llevo en el corazón y en la sangre Y creo que solo decirte si me diste a la vida Regresaré aquí de Ecuador Porque eres tan mal, eres mi padre Y a ti madre Que tantos años te he visto envejecer Que dolor te he causado al decirte adiós Y que alegría siempre Cuando vuelvo a tus brazos Y te digo Dime que bendición Y arrúchame como cuando yo era niño Y no confesías De todos los males De todas las enfermedades Gracias madre mía por haberme hecho nacer En este Ecuador querido En esta plaza le importa para Paquito Bodoy El hombre que le hace rodar al acordeón Paquito por acá Que guitarra de Marcelo Arranca lágrimas de alma Y ahora sí va a gozar Arranca lágrimas de alma 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 Gracias por ver el video.